¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡¡Dale! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Vamos las pelotas! ¡Dale! ¡Listo! 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 ¡Rápido, rápido! 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 ¡Bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! 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 ¡Apuesto! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Dale, juegue. ¡Vete cuerpo atrás, boludo! ¡Dale, lejos! ¡Dale, dale, dale! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Aquí! 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 ¡Bien! ¡Aquí está levantada! ¡Dale! ¡Eh! ¡Vamos a salir de fondo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Bien! ¡Nonudo! ¡ician Provinino! ¡Morkeitike Verde Trude! ¡Eh! ¡Eh! ¡Aquí! ¡Ven! ¡ità rouge! ¡Hay uno juega! ¡Mantela! ¡Barele Tato! ¡Chantoo! ¡Mira! ¡Luca! ¡Nodsboh! ¡Hey! ¡Dale L scolded! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Sí! ¡Barele! ¡Ven! ¡Mostrate Luka! ¡Ven! ¡De vuelta! ¡De vuelta! Si, si, tiene que tener calor. Eh, nos tiramos atrás, nos tiramos atrás. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, ahí, dale. ¡Ah! ¡Ah! ¡Batalo, matalo! ¡Bien al quedo! ¡Bien al quedo! ¡Bien!¡Bien! ¡Bien! No te vayas. 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 Me dice, pará, dejáme probar los botones, lo dejo. Le digo, pará que yo no me acuerdo. Empieza a probar los botones y me mete un gol. Es un garca, boludo. No te vayas. No me acuerdo y juega de local. ¿Qué onda esa cara de secuestro? No te vayas. 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 ¡Felic! 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 Buenísima foto, buenísima, buenísima. Estoy siendo el meme tuyo. Viene ahí. ¿Cómo lo vas a regalar así? No sé, no me mostraste la foto. Sos puro bla bla bla. ¿Ah, la de recién? No, esa no, la otra. Que te mostró el celu. ¿La que estaba comiendo? Que supuestamente estaba comiendo. Esa la tengo en casa. No sé cuál me decís. La que te mostré ahí, acá con el celu. En la foto. En la descripción. A verás con la boca abierta, regalado. Esa la saqué yo, boludo. Bueno, a mí ahora yo le agarré y torceré mal. Te voy a denunciar por difamación, boludo. A cero. Dale. 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 Dale, dale, dale. Sabemos jugar. Hacemos la pelota. Dale. Dale, dale. Dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, anda, wiele. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Nueve! Dale. Listo. ¡Ey! ¿Andá con calo? Vamos. Al medio, al medio. Al medio. Al medio. Al medio. Eso, eso, mato. Dale. Mi fono. Mi fono. ¡Uy! ¡Bien, Lula! No, no, querido. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Uno a uno. ¿Todo bien? 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 ¡Gracias! 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 ¿Cuándo ha terminado arriba? ¿Todavía siguen jugando? ¿Cuánto va? 2 a 1 ¡Gracias! 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 ¡Ven, ven! 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 ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven!